La Listeria motocitógenes es una bacteria que se encuentra en la tierra y el agua y se transmite al consumir alimentos crudos contaminados. La doctora Pascale Cosart, investigadora del Instituto Pasteur, ha estudiado por muchos años la biología celular de la bacteria con el fin de conocer cómo se comporta. Ella visitó la UCR para impartir la conferencia El patógeno bacteriano Listeria motocigenes, un modelo único en la biología de las infecciones. El impacto en la medicina es que al estudiar la Listeria, le estamos enseñando a la gente cómo se comporta la bacteria realmente en el cuerpo y cuándo usar medicamentos que la combatan, porque los antibióticos aún están funcionando para la Listeria, pero para otras cepas no. Entonces, tenemos un gran conocimiento de esta enfermedad. Es como un sistema moderno para que la gente entienda por qué esta bacteria es tan astuta. Este patógeno cruza la barrera intestinal y puede llegar hasta el hígado y el cerebro a través del torrente sanguíneo. En el caso de las mujeres embarazadas, puede provocar abortos o partos prematuros. De allí que el estudio de su comportamiento sea de suma importancia para la microbiología y la medicina. Esta es una bacteria que causa enfermedad y al causar enfermedad, ella determinó cómo esta bacteria se mueve dentro de las células y también qué mecanismos de virulencia tiene. Y mediante eso podemos determinar cómo combatirla a esa bacteria y a otras bacterias. Entonces, sus contribuciones han sido fundamentales dentro de la microbiología en general. En la conferencia estuvieron presentes miembros de la Academia de las Ciencias Profesionales en Medicina, Microbiología y el investigador costarricense Javier Pizarro, quien trabaja con la doctora Cosart en el Instituto Pasteur.